No puedo creer que me pido una cruz de su vida que yo vivo en el nero Que solo una disfruta el momento que te emocionaba y otra no viera Proviniendo, fumando, te volviendo, sigo vaciando, deparando los días El cielo El cielo El cielo Me cae el agua pa' la seca, ponlo pa' ti ya en la discoteca Me cae el agua pa' la seca, ponlo pa' ti ya en la discoteca Me cae el agua pa' la seca, ponlo pa' ti ya en la discoteca Me cae el agua pa' la seca, ponlo pa' ti ya en la discoteca No puedo creer que me pido una cruz de su vida que yo vivo en el nero Que solo una disfruta el momento que te emocionaba, cuando la viera Proviniendo, fumando, te volviendo, sigo vaciando, deparando los días El cielo